TIEMBLA LA GRADA TIEMBLA LA GRADA TIEMBLA, TIEMBLA Cholos cuicles tiemblan, tiembla la grada Todos gritan gol, la pasaje está alterada Y ya no quedó rastro del equipo contrario Cuando un cholo mete gol, retúmpa mi vecindario Y es al contrario el que sufre, el estadio está caliente Y huele más que azufre Mucho que se atenga, no seamos jugadores Que en el juego todo entrega, mantengan la línea diciendo así Amoyemos cholos cuicles al grito que sea sin fin Para la docea vaporra que se ve que están aquí Entre olas y goles ya encendimos motores Cholos cuicles llega, llega a ser de los mejores Cholos cuicles contraataca y luego lo hace Lleva victoria en las manos, luego lo hace Cholos cuicles todos con un grito dice Lleva victoria en las manos, luego lo hace Cholos cuicles contraataca y luego lo hace Lleva victoria en las manos, luego lo hace Cholos cuicles todos con un grito dice Lleva victoria en las manos, luego lo hace Hey, son gatilleros Los cholos cuicles, la masacre La masacre fuerte grito, todo que suena distinto Manos arriba, todo rojo y negro es lo que pinto No se trata de huelga, no se quede pensando Cholos tras el balón, con ladrilos atacando Responden, defienden, nos llevan a la cima Tijuana los apoyan y el show, la cola rima Partidos son constantes, de todos dominantes Masajes en las porras, como si fueran cantantes Brillantes son, los jugadores buenos Que ganan en casa y en cualquiera de los terrenos Son previos, avisos antes de enfrentarse el equipo Que como este ya no hay, ya no existe ningún tipo El crudo tipo, mi tipo estereotipo Y abunda con los cholos, dándole fuerza al equipo Cholos cuicles contraataca y luego lo hace Lleva victoria en las manos, luego lo hace Cholos cuicles todos con un grito dice Lleva victoria en las manos, luego lo hace Cholos cuicles contraataca y luego lo hace Lleva victoria en las manos, luego lo hace Cholos cuicles todos con un grito dice Lleva victoria en las manos, luego lo hace Tiembla a la grada, tiembla, tiembla Si si, tiembla a la grada, tiembla, tiembla Si si, tiembla a la grada, tiembla, tiembla Si si, tiembla a la grada, tiembla, tiembla Cholos cuicles tiemblan, tiembla a la grada Todos gritando, la masaje está alterada Gracias.